flash obligatoria si quieres mejorar en inferno es para retake b desde la zona de ruinas te colocas aquí apuntas ahí ya sencillo y para toda la familia esta flash no te ciega a ti te permite ir recorriendo mientras tus rivales o esquivan la flash o se la comen y se quedan a tu merced vale esta posi la ciega completamente esta posi también la ciega completamente incluso bueno estaba mirando solo haciendo el tonto pero si estás apuntando una altura normal te la comes con patatas vale incluso si estás aquí en la zona de oscuro en la zona de china y estás mirando cte estás un pelín abierto fijaos hasta donde se la come tu rival vale hasta aquí si está mirando la zona de banana si está abierto mirando cte con el cruce con su compañero también lo vais a cegar apréndete la flash espabila y así ganarás más infernos